Acusado injustamente Padre bueno, son muchos inocentes que están pagando largas condenas por haber sido acusados injustamente por testimonios comprados o por personas que por miedo se negaron a testificar a su favor Son muchos los que han perdido sus trabajos por compañeros que cuidando sus empleos les echaron la culpa de algo que no habían cometido Hoy sabiendo que todos estamos expuestos a fallar o a ser acusados Te pedimos que nos ayudes a no quedarnos callados cuando sabemos que es un inocente el que está siendo acusado No permitas que nos hagamos los que no sabemos nada cuando tenemos la seguridad que no es así como dicen No queremos que alguien sea acusado injustamente por nuestra culpa y no tengamos el valor de hablar por miedo a las consecuencias que vamos a enfrentar No queremos regar rumores que dañen a alguien y luego tener que enfrentarnos delante de tu trono Danos el valor para hablar Aunque muchos nos dejen de hablar Danos el valor de defender al inocente Aunque sepamos que el culpable es nuestro hijo nuestro amigo nuestro esposo o inclusive aquellos que no nos quieren En el nombre de Jesús no queremos guardar silencio aun si nosotros fuimos los culpables pues aunque nos libremos de las consecuencias aquí en la tierra si no nos arrepentimos jamás nos libraremos de la condenación eterna Amén Proverbios capítulo 17 versículo 15 dice así Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece Nueva Versión Internacional Ángel en la tierra Tap P P P Gracias por ver el video.